Sí, tengo un hijo homosexual. De eso se trata esta historia. Espero que la cena les haya gustado. Quedó riquísimo, si eres la mejor cocinera, mi amor. Víctor tiene razón, hija. Todo estuvo delicioso. Lo mejor fue el postre, hermana. Me tienes que ir a la dirección de la pastelería donde lo compraste. ¿Cómo eres, Olivia? Por supuesto que no lo compré, lo preparé yo misma por el gusto que me da recibirlo en mi casa. Sí, tía Olivia, mi mamá hizo todo. Yo mismo vi que hasta Ernesto la ayudó a prepararlo. ¿Verdad, hermana? Sí, yo le eché la mano a mi mamá. Me acordé de un chiste muy bueno. ¿Se los cuento? Sí, sí, cuéntalo. Pero no vayas a salir con una grosería, por favor. Te juro que no, ma. No es nada grosero. Ahí tienen que ella casi se acercaba a la Navidad. Un hombre le pregunta a su hijo qué quiere de regalo. Su hijo, como era gay, le contesta. ¿Quiere una muñeca? El papá agobiado le responde. Hijo, tú tienes que pedirme algo fuerte, algo de acero. Entonces quiero... ¡Una planchita! Bueno, yo creo que ya es momento de levantar la mesa. Sí, nosotros te ayudamos, hija. Mi mamá y yo vamos a lavar los trastes. Y no es así, no es que no, porque es justo después de que tú cocinaste todo, güey. Así es. Gracias, hermana, gracias. Pues nosotros vamos a ir a jugar videojuegos, ¿o no? Sí. Vente, primo, me debes una revancha. Te voy a ganar. Quiero verlo. No, mamá, no quise decir nada en la mesa pues para no crear un momento incómodo. Pero me di cuenta que tú también estabas pensando lo mismo que yo. Sí, hija. No es la primera vez que la idea me pasa por la mente. Estoy preocupada porque creo que Ester va a sufrir. Sí, caray. ¿Sabes que no se ha dado cuenta que tiene un problema con Ernesto? ¿Cuál es el problema que tengo con mi hijo, Olivia? Ay, hija, no. No te escuchamos entrar. Estoy esperando que me contestes, hermana. No, nada, Ester. Es que mi mamá y yo nada más estamos hablando. No, ahora me dices. ¿Cuál es el problema que crees que tengo con Ernesto? Ay, bueno, hermana, es que tu hijo y el mío son compañeros en el salón. ¿Y qué? Que Beto dice que se burlan de Ernesto en la escuela. Pues a mí me parece de muy mal gusto que justamente sea su primo el que venga con chismes. Y encima cuente chistecitos raros en la mesa. Ay, pero si Beto nada más quería ser simpático. Pues a mí me cayó pésimo, ¿eh? Hijas, por favor. No discutan. Son hermanas. No quiero pleitos entre ustedes. Mejor cambiamos de tema. Ya. Mejor voy por las tosas que quedaron en la mesa. Acuéstate a dormir. Sí, mamá. Y nada de quedarse revisando tu celular toda la noche. ¿Qué? Porque luego en la mañana no te quieres levantar para ir a la escuela. No te preocupes. Mi amor, ¿tienes problemas en la escuela? ¿Problemas? ¿Qué clase de problemas? Pues ya sabes. Si alguien es malo contigo. Mamá, voy en la secundaria. Todos son malos. Bueno, pero nada de cuidado, ¿verdad? No, nada de cuidado, mamá. ¿Por? Por nada. Ya duérmete. Te quiero mucho. Buenas noches, mi amor. Buenas noches, mamá. Buenas noches, mamá. No, 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 no. Cierra la boca, que se ve que te mueres por tu novio. Déjame en paz, Vito. Ya, ve a saludarlo. Te dije que me dejes en paz. Quítate. ¡Eres la vergüenza para la familia! ¿Y tú? ¿No te animas a ser mi primo? Niñitas. Para la próxima semana van a hacer un trabajo en parejas. El trabajo consiste en una investigación de las principales figuras de la literatura española. En este costal tengo los nombres de la mitad del salón. Iré llamando uno por uno al resto para que escoja a su compañero al azar. Marina, tú primero. Paulina. Bien, gracias. Siéntate. Beto, pasa, por favor. Andrés. Muy bien, toma tu lugar. Jerry. Ernesto, no les digo si son el uno para el otro. Silencio, jóvenes. Para continuar con la dinámica. Y tú, Beto, vas a hacer un trabajo adicional. Vas a investigar lo que es la discriminación. No manche, maestra. No, cállate. Toma asiento, Jerry. Saquen su libro de la vida y sueño de Calderón en la página donde nos quedamos. ¿Y cómo les fue hoy en la escuela, hijos? Muy bien, ma. De hecho, casi no me dejaron tarea. Así que voy a aprovechar para llegar temprano a mi entrenamiento. Ay, me parece muy buena idea, Saúl. ¿Y a ti cómo te fue? Súper, ma. La maestra ya casi no me corrigió los ejercicios. Ya me entran mejor las matemáticas, ¿eh? Muy bien. Te voy a ayudar a resolver lo que te hayan dejado de tarea para que seas más aplicado. Sí, ma. ¿Y tú, Ernesto, todavía en la escuela? Sí, mamá. La maestra de humanidades nos dejó hacer un trabajo en parejas y me toqué con un amigo. Quedamos de verlos en su casa por la tarde. Muy bien, hijo. Vas a llevar a tu hermano a casa de su compañero cuando te vayas a entrenar, por favor. Pero, ma. Nada, Saúl. Y esa fue la condición que te pusimos para darte un auto, que me ibas a ayudar con las actividades de tus hermanos. Pues, ¿ya qué? Pero te apuras, ¿eh? Porque no quiero estarte esperando y tampoco quiero llegar tarde a mi entrenamiento. Pues, si tienes dos tareas que hacer, yo creo que lo mejor es que hoy no vayas al fútbol, mi amor. Claro que voy a ir, ma. Las tareas no son para mañana, sino para la siguiente semana. Además, tengo que hacer una tarea con Andrés y ahí lo veo en el campo de fútbol. Bueno, está bien. Nada más no quiero malas calificaciones. Tú tranquila, ma. ¿Y tu primo? ¿Cómo le forma estoy en la escuela? Estoy preocupada porque dices que lo molestan. Y yo me preocupo más porque tal vez tiene malas compañías. ¿Por qué lo dices? Porque tiene un amigo muy raro. Tú me entiendes, ¿no? Ay, no, hijo. Te digo que sí. Y bueno, como mi primo no es muy machito, pues, se borran de él. Te pido que lo defiendas. Te defiendo, ma. Es mi primo hermano y no lo voy a dejar solo. Pero no siempre voy a estar cuidándolo. Ya terminé. Voy a lavarme los dientes para irme a entrenar. Ay, pobre de mi hermana. Qué bueno que llegas, mamá. Ay, me quedé muy preocupada por el mensaje que me mandaste pidiéndome que viniera. Tenías algo muy importante que decirme. Me vine luego, luego. Ya sé. Oye, te preparé café y tengo galletitas. ¿Me ayudas con las tazas? Sí, sí, sí. Ay, pues, fíjate, mamá. Beto me dijo que Ernesto tiene un amiguito raro. ¿Raro? ¿Cómo raro? Mamá, tú me entiendes. Por lo que hemos estado hablando sobre lo que pensamos que le pasa a Ernesto. Ay, hija. Me han estado pensando y creo que no hacemos bien. La verdad es que la vida de mi nieto es solo vida de él. Piénsalo, mamá. A ver, ¿no te hubiera gustado que alguien te dijera qué es lo que está pasando con tu hijo? No, yo sí. Pero tu hermana es diferente. Esther no tolera el tema. Yo no quiero que haya problemas entre mis hijas. Debo decirle, mamá. Nada, nada. No le vas a decir nada a tu hermana. ¿Estamos? No le vas a decir nada a tu hermana. Gracias por ver el video.